Buenas tardes a todos, bienvenidos a la mesa de pagos móviles de los premios Chattaca 2014. Es ya la última mesa de la tarde y bueno, vamos a empezar ya. Me gustaría que cada uno os presentarais y nos contaseis un poco cuál es vuestro papel en vuestras respectivas empresas y trabajos. Muy bien, pues yo soy Patricia Manso, trabajo en Vodafone España y soy la responsable del producto Vodafone Wallet y toda la propuesta de NFC de Vodafone España. Yo soy Javier Castro, trabajo en Microsoft para España y Portugal, soy responsable de toda la división de servicios y dispositivos móviles en la parte de estrategia. Mi nombre es David Urbano, soy el director de móviles y de redes sociales dentro de La Caixa y esto se traduce en que cualquier servicio que tiene que ver con movilidad dentro del grupo La Caixa o con servicios hacia las redes sociales, pues dependen de mí y de mi equipo. Soy Raimo, editor de Blogs Armó, de Weblog y asesor fiscal, trabajo también en mi asesoría. Yo soy María González y soy coordinadora de Sata Camón. Vale, pues si os parece, yo tenía muchísima curiosidad por saber cómo empezó todo esto de la tecnología NFC, pagos móviles, cuál fue su origen. Creo que Javier puede contarnos mucho acerca de este tema. Sí, la verdad que nosotros de la experiencia heredada de Nokia en la parte de la estandarización y del lanzamiento del estándar NFC, es una tecnología que a priori puede parecer bastante nueva porque parece que estamos hablando de ella día a día, pero es una tecnología que tiene más de 10 años. Es verdad que no todas sus vertientes estaban activas hace 10 años, pero sí que es verdad que NFC es una tecnología que nació allá por el 2004, en el que varias empresas hicieron el NFC Forum y empezaron ese trabajo de estandarización para llegar a tener un estándar oficial en todas y cada una de las plataformas. Y para que os hagáis una idea, hoy hablamos de smartphones con NFC, que es todo el origen que ha generado el pago en el móvil o pagos móviles, pero el primer terminal que lanzamos al mercado hace ya casi también 10 años y no era ni mucho menos un smartphone, era un terminal normal, un terminal puro de voz, que tenía conectividad 2G y 3G estaba empezando, y era un terminal que en realidad las cosas que podíamos hacer con ellas, pues bueno, eran básicamente lo que vendría a ser una vinculación de parear dispositivos y el intentar eliminar barreras que podíamos tener de acceso, como pudieran ser barreras que tenemos con una sincronización por Bluetooth, en el que teníamos que meter un código, parear los dispositivos, y era una forma de hacer llegar y mejorar la experiencia de uso de todos los consumidores y acercar la tecnología y una forma de descubrir contenido y descubrir o emparejar dispositivos de una forma mucho más sencilla. O sea que esto viene de lejos y ya desde el principio ya se empezaron a pensar esos mismos usos que ya tenemos ahora, pero más desarrollados. Exactamente. Al final lo que hemos ido haciendo con la explosión de los smartphones, al final, hasta que no hemos tenido esas aplicaciones y servicios totalmente disponibles, todo ese mundo de posibilidades no lo teníamos abierto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como fabricantes de tecnología, tanto la parte software como hardware? Pues ha sido el brindarle a los usuarios finales la mejor experiencia posible y una manera diferente de romper esas barreras y descubrir nuevos usos de la tecnología. Enfocado básicamente en dos aspectos. Uno, en la sencillez del uso, en que sea lo más sencillo posible, lo más natural posible a la hora de usarlo. Y sobre todo el punto importante, cuando estamos hablando de pagos y a todos nos toca el bolsillo, el tema de la seguridad. Como plataforma tecnológica, como plataforma de software y de hardware, somos la plataforma más segura a día de hoy. Bueno, aquí mis compañeros también, evidentemente, son seguros en sus aspectos. Son seguros también y es la cosa más importante en la que nos tenemos que basar también de cara a ese pago en el móvil, ya sea por NFC o por otros campos. Microsoft en realidad está actuando como detrás de lo que el usuario final que va con su móvil a pagar a un TPV. Microsoft está detrás de que todo eso funcione correctamente. Así es. Al final lo que estamos haciendo es proveer esa tecnología, que sea sencilla al usuario, que sea lo más transparente posible para él, para que tenga la mejor experiencia de usuario. Porque el éxito del pago en el móvil no va a ir solamente en el caso de la tecnología, en la tecnología en sí, sino en que esa experiencia de uso sea satisfactoria para el cliente, para el consumidor y que al final acabe repitiendo. Y de esa manera, de esas repeticiones, como podemos llegar a tener que se hará este año, bueno, el año que viene, 2015, posiblemente sea un año en el que empiece a despegar realmente la tecnología de pago en el móvil con NFC en España. Y realmente lo que buscamos es eso, que sea gracias a una buena experiencia de uso. Genial. Pues ahora quería preguntaros a ver cuál es vuestra experiencia de la situación del mercado de pagos móviles actualmente en España. Y creo que Patricia y David nos podéis contar un poco cómo es actualmente. Bueno, pues si quieres empiezo yo un poco, te cuento en qué estamos trabajando en Vodafone en los pagos móviles. Por un lado están los pagos online, que es comprarte a través del móvil cualquier bien de cualquier tipo y pagar contra el TPV virtual que tenga la web en concreto, o bien contra tu factura de teléfono. En nuestro caso, por supuesto, es contra la factura de teléfono, el protagonismo que tenemos aquí, con lo que llamamos pagos Vodafone. Lo tenemos integrado para la compra de aplicaciones, juegos, películas... Básicamente es para la compra de bienes digitales, que es lo que nos permite nuestra licencia. Y además de esto, nosotros tenemos una línea de producto NFC, que básicamente se articula alrededor de Vodafone Wallet, que es una aplicación para que tú puedas meter medios de pago con tagless. Y dentro de los medios de pago con tagless que tenemos integrados, pues están las tarjetas de la Caixa y nuestra Visa Vodafone Smart Pass, que es un producto prepago que está disponible para cualquier cliente independientemente del banco que tenga. A ver, nosotros en nuestro caso, pues siempre, en la Caixa siempre hemos apostado mucho por la innovación y el tema de NFC, pues arrancamos hace, pues mira, hace casi cuatro años, en el 2010. Hicimos un primer piloto en el Mobile World Congress, controlado. La cosa fue muy bien y decidimos hacer una prueba real, que en aquel momento lo hicimos en Sitges, una población que está cerca de Barcelona, pues con casi dos mil clientes. Había como 500 comercios, les cambiamos el TPV, a los clientes le dimos teléfonos con tagless, que como decía Javier, pues eran los teléfonos que no eran ni 3G, eran GPRS, pero sí que tenían un chip NFC y era un teléfono Samsung. La verdad es que la experiencia fue tan positiva y tan buena, tanto a nivel de experiencia de uso, de seguridad, de tecnología, que decidimos apostar por la tecnología NFC en lo que es medios de pago. Actualmente estamos en una situación en la cual tenemos un acuerdo con Vodafone, con Orange y con Telefónica, un acuerdo para poder ofrecer tarjetas en el móvil de una forma comercial. No estamos en un momento de piloto, y eso ya lo hemos testeado, hemos visto que funciona, y ahora cualquier cliente nuestro que tenga un teléfono NFC, una SIM NFC, y se queda a escalar una tarjeta en su móvil, pues de una forma muy sencilla, por nuestros canales, por internet o por el móvil, por nuestra línea abierta, que es nuestro home banking, pues de una forma muy rápida, en un par de minutos tiene una tarjeta en su móvil, sale con la tarjeta y puede utilizarla en cualquier comercio con tagless. Bueno, a cualquiera de nuestros cajeros con tagless, que también tenemos cajeros con tagless. ¿Qué volumen de transacciones estáis llevando a cabo anualmente, aproximadamente? A ver, piensa que la parte de lo que son teléfonos con tagless, pues todavía es muy incipiente, no por el hecho del NFC, que el NFC sí que está como muy extendido, pero más por el hecho de que el cliente tenga una SIM NFC, y luego pues tienes que tener un wallet que se descargue el cliente en ese teléfono, y el wallet pues tiene que estar adaptado al teléfono, o sea, todavía no es muy muy sencillo tenerlo. Sí que es cierto que nosotros a raíz de todo esto, pues apostamos por la tarjeta con tagless, y lo que hemos despegado son tarjetas con tagless, supongo que todos los habéis visto, es una tarjeta que lo único que haces, la próxima es un TPV y puedes pagar. Si las cifras no me engañan, estamos en torno a 4 millones de tarjetas con tagless, y diría que el año pasado generamos casi en torno a 20 millones de transacciones con tarjetas con tagless, lo cual te demuestra que nuestros clientes lo utilizan, y como decía Javier por otro momento, la experiencia de uso aquí es básica, lo utilizan, funciona, y cuando funciona la gente repite. Pues perdonad, pero hemos tenido un invitado de última hora, Javier, ¿verdad? Estaba perdido por ahí fuera. Cuéntanos un poco cuál es tu papel... Ah, nos hace falta un micrófono. Si no seguís, yo me incorporo. No te preocupes, ojalá tenga voz. Bueno. Ahí ya, este ahí. Justo, es que esta pregunta me interesaba preguntaros a David y a ti, Javier. Ah, sí. En Estados Unidos hay una legislación que en 2015 todos los TPVs tienen que tener integrado un chip NFC, si no el comercio que reciba una compra fraudulenta tendrá que hacerse cargo de esa compra fraudulenta. Sí, el liability shift, sí. Eso es. Quería preguntaros sobre la legislación europea española, si hay algún tipo de cosa parecida que pueda catapultar la adopción de NFC en el futuro. Bueno, pues el caso de Estados Unidos es muy diferente, porque aunque muchas veces sean los pioneros en la innovación en muchísimas cosas, y tenemos Silicon Valley y todas las empresas tecnológicas, lo cierto es que en medios de pago en Europa estamos mucho más avanzados. Por ejemplo, la adopción del MV, que es la tarjeta de chip y PIN, se hizo ya hace muchos años, incluso en España, y en Estados Unidos todavía andan con la banda magnética. Entonces, eso va a cambiar a finales de este año, precisamente con esa normativa. No es tanto una obligación, sino más bien una invitación a hacerlo. Una invitación a hacerlo, pero que si no lo haces y la transacción es fraudulenta, te toca pagar la fiesta. Entonces, todos los clientes van a migrar. Lo cual es una... Bueno, todos los clientes, todos los merchants van a migrar, exactamente. Entonces, ya que van a aprovechar e introducir la tecnología chip, pues seguramente también lo harán con el Contaldes. En Europa, y en específico en España, es distinto. El porcentaje de adopción de Contaldes en España es realmente uno de los mejores en Europa. Y seguramente, bueno, hay ya normativas de Visa, Mastercard y otros esquemas, en los que dentro de dos años, a lo sumo tres, todos los terminales TPV tienen que ser compatibles con Contaldes. O sea, que es cuestión de tiempo. Remo, antes hemos hablado, antes de entrar aquí a la mesa, hemos hablado sobre la necesidad de que hubiera un PIN para cada transacción que se produzca en Europa. ¿Qué nos puedes contar acerca del tema? Como bien apunta Javier, Europa tiene una legislación que va mucho más adelantada que Estados Unidos y a la vez esa legislación es mucho más protectora con el consumidor final. Desde el año 2007 tenemos una directiva de pago europea, de implantación obligatoria en un periodo de cinco años en el resto de Estados miembros, en el cual se, la hemos visto ahora últimamente, se llama SEPA, zona única de pagos, en el cual se hace una unificación de los criterios de seguridad y estándares de protección. A efectos de pago por tarjeta, pues al fin y al cabo nosotros pagamos con un MFC, pagamos con un móvil o pagamos con una pulsera, estamos pagando con un instrumento de pago que es una tarjeta asociada, sea virtual o sea como sea. Es decir, no paga el teléfono, paga una tarjeta. Es obligatorio dar consentimiento expreso a la operación si superan los determinados límites. El límite global está puesto en Europa en 500 euros como máximo. España, por ejemplo, tiene un límite en 150 euros. Yo voy a pagar por encima de 150 euros, ya puede ser NFC, ya puede ser Apple Pay o ya puede ser Vodafone Wallet, que evidentemente o bien firmo recibo o bien doy consentimiento expreso con el PIN. Entonces, el objetivo de toda esta tecnología que quiere eliminar la barrera de interacción con el usuario o simplificar ese proceso, tiene un escollo legislativo bastante serio. Sobre todo ya cuando hablamos de pagos importantes, micropagos y demás, está perfectamente aceptado, pero para pagos importantes no. ¿Qué pasa si se hace un pago que supere la legislación y no tenemos el consentimiento expreso del usuario con el PIN y es consentimiento temporal? Que evidentemente esa operación se puede retrotraer y tiene que correr con ella el emisor de la tarjeta o el comercio. Pues no sé si estáis al corriente del caso del Currency. Bueno, Apple Pay, hablaremos de Apple Pay, hablaremos de Google Wallet. Currency es un... Y de BWA Wallet, sí, puede ser. Está bien. Y Casa Wallet. Y Casa Wallet, llevada con Wallet. Ya hemos podido. Ah, bueno. Pues Currency es un cartel de comerciantes muy poderosos que están en Walmart, están Tesco, me parece, Best Buy, están metidos ahí y quieren empujar su propio sistema de pagos móviles en detrimento de Google Wallet y de Apple Pay. Parece que desde que lo presentó Apple, como que han dicho, ahora cortamos aquí y vamos a empujar nuestro sistema todo lo que podamos. ¿Creéis que eso es posible que suceda en España? ¿Que un grupo de minoristas importantes, cortingues, no sé, puedan empujar su propia solución? Yo, independientemente de lo que opine cada comercio, creo que es un error. Creo que es un error porque como comercio creo que deben dejar pagar al cliente como quiera pagar. Es decir, no es el comercio quien elige cómo pagan sus clientes. Debería ser el propio cliente el que utilice cualquiera de las opciones disponibles, ya sea vía NFC, ya sea Bluetooth, ya sea en cash, sea como sea. Tendría que ser el cliente el que pague y elija cómo pagar. Yo, por complementar lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, al final todo esto gira en torno a que sea fácil para el cliente. O sea, a la que tú lo complicas un poco, el cliente no lo va a utilizar y la opción va a ser mínima. Entonces, si la gente está acostumbrada a pagar con cash o con una tarjeta, pues tiene que ser tan fácil como eso. Pero si tú ahora dices, no, lo puedes pagar con el móvil, el cliente no sabe si es HC, NFC. Él lo que quiere es coger su móvil, acercarlo a un TPV, que pague. Si es por debajo de 20 euros no pondrá un pin, si es por encima pondrá un pin. Y a la que le haya hecho una vez y funcione y le sea fácil, lo va a seguir haciendo. Si lo empiezas a complicar, la adopción va a ser prácticamente nula y aquello no va a triunfar. Yo voy a hacer una observación aquí porque me parece que en el segmento de medios de pago parece que hay muchos actores, pero realmente no hay tanto. Es decir, tenemos fabricantes de terminales por un lado, que se cuentan con relativamente pocas manos. Emisores de tarjetas, que al fin y al cabo estamos hablando de dos. Visa, Mastercard, intermediarios de las tarjetas, todo el segmento financiero. Y evidentemente las redes de telefonía. Entonces, aquí el problema que nos encontramos es que cada uno está montando la guerra por su parte y o llegamos a una solución estándar. Lo mismo que se ha hecho con el FC de código abierto en el cual se normaliza. O esto va a ser un desastre y no va a despegar nunca. Porque cada uno va a intentar hacer su solución. La historia del bloqueo y demás, esto no es nuevo. Es decir, veo un poco vacía las palabras cuando se habla de bloqueo. Cuando directamente monta una entidad de medios de pago, que es imprescindible para hacer cualquier aplicación en este país o cualquier sistema de pago, necesitamos unos requisitos que solamente están relativamente al alcance de una gran compañía de telecomunicaciones o al alcance de un banco. Entonces, o cualquier emprendedor de los muchos que os he hablado esta mañana, sabrá que es un tema bastante complicado. Los bloqueos no son buenos, pero tampoco es buena la posición que está tomando Visa, Mastercard y las entidades financieras que no llegan a una QR conjunto de un desarrollo. Aquí mismo ellos han nombrado cuatro Wallet diferentes. En lugar de decir Wallet España o Wallet Pepito. ¿A dónde nos lleva eso? Si yo soy cliente de Vodafone y tú tienes una aplicación que obligatoriamente sea Vodafone Wallet, ¿me va a permitir pagar en otro sitio? No, porque ya me está obligando a asociar una tarjeta prepago determinada con un acuerdo de Visa que ya tienen ellos hecho. Pero no me permite pagar, por ejemplo, con una Mastercard emitida en un tercer país. Perdón, pero no es el caso. Ya lo he solucionado. Es que nunca ha sido así. El Wallet de Vodafone es un repositorio para que convivan en él todos los medios de pago que estén interesados. Pero requiere la aplicación previa vuestra para hacer la utilización de Wallet. No, no requiere Visa Vodafone Smartpass. Esa es una tarjeta prepago que hemos puesto a disposición para que cualquier cliente lo pueda tener, aunque no sea cliente de la Caixa o cualquier otro banco con el que nos quedemos. No, pero me refiero a vuestra propia aplicación. La aplicación... Claro, a eso es a lo que me refiero. Es decir, que cada uno... Es decir, que al fin y al cabo está segmentando el procedimiento porque no existe un estándar. Pero, ojo, que el Wallet te permite tener tarjetas Visa y Mastercard y es un habilitador para que se integren todas las tarjetas de todos los bancos. O sea, al final tú tienes que tener una aplicación determinada que te gestione esas tarjetas. En el caso de Vodafone, pues hay tarjetas nuestras de la Caixa. Las hay Visa de Mastercard, hay una tarjeta suya. Y, oye, cuando estén las entidades científicas puede haber una tarjeta de la que hay. Al efecto del usuario, lo que no tiene lógica ninguna, que llegue a Google Wallet y configure cuatro tarjetas, a Vodafone Wallet configure otras cuatro, a BBVA Wallet configure otras cinco seis, a Apple Pay configure otras cinco seis. Y, evidentemente, el usuario llega un momento que dice ¿qué está pasando con mi número de mi tarjeta? Y, al final, que lo que pasa es que existe una atomización, una segmentación, es decir, que al fin y al cabo impide que se despegue. Pues no existía una solución prácticamente abierta de código abierto. Es más, si no existiese una tecnología como NFC disponible para todo el mundo, esta mesa no tendría sentido. Y el medio de pago no va a despegar de verdad hasta que los grandes operadores del segmento no se pongan de acuerdo en unificar un criterio único. Yo ahí, bueno, estoy de acuerdo en parte, pero, por otro lado, no, y te cuento por qué. Realmente, aplicaciones hay muchas, pero igual que todos los coches tienen diferentes marcas. Pero, al final, las ruedas son las mismas. Es decir, el pago que puedas hacer con VVA Wallet, con Vodafone Wallet, con Casha, o con cualquier otra aplicación, es exactamente el mismo, a efectos de comunicación entre el TPV y tu móvil. Eso está estandarizado. Está estandarizado y por eso cualquier cliente de VVA, por ejemplo, que se descargue VVA Wallet, pueda pagar en cualquier parte del mundo con ese teléfono y esa aplicación. Y está estandarizado al igual que las implomo en los coches. Es decir, al final, eso es parte quizá de la receta para que sea así, ¿no? Porque si solo funcionase, si fuera una solución local, solo podrías pagar, por ejemplo, en comercios que tengan como banco VVA o en cajeros automáticos que sean de VVA. Y eso realmente no es factible. Donde está el secreto es que puedas ir a cualquier comercio del mundo, y estamos hablando de millones de comercios, y poder hacer un pago con tu app. Elegir una aplicación u otra dependerá del cliente. Las aplicaciones no solo incluyen el pago. El pago es una de las partes. Lo importante es que ocurre antes, durante y después del pago. Si esa aplicación te ofrece un descuento, como el caso de Wallet, si esa aplicación te ayuda o puede permitirte financiar ese pago, te permite dividirlo con tus amigos, crear un bote, hacer un montón de cosas, pues ya es criterio del cliente elegir cuál es la aplicación más completa y la que realmente quiera utilizar. Pero lo que es el pago en sí es algo estándar y que está regulado por las marcas. Javier, has mencionado una cosa que quería también cubrir en esta mesa, es el tema de las tarjetas de fidelidad. En Estados Unidos están muy... Currency, de hecho, una de sus ventajas es que las integra dentro de este sistema. Quería preguntaros a Javier, a Patricia y a David, si tenéis ese sistema también adoptado en la actualidad, ¿lo tenéis pensado adoptar en el futuro? Bueno, en nuestro caso las tarjetas de fidelización y puntos ya están integradas en Vodafone Wallet. O sea, dentro de Vodafone Wallet puedes tener tarjetas de pago y todas tus tarjetas de fidelización y puntos. Ahora la siguiente release que estamos preparando es que acompañando esas tarjetas de fidelización puedas ver los descuentos que tienes en cada una de ellas y puedas completar toda la experiencia en la tienda, pagar, redimir los puntos que tengas de esas tarjetas y recibir los descuentos y nuevos puntos. En el caso de Vodafone Wallet le hemos querido hacer un pelín más fácil respecto quizá al modelo de Estados Unidos. Es decir, no tienes que buscar un cupón de todos los cupones que hay o una tarjeta de fidelización en sí, seleccionarla para hacer el pago, acumular ciertos puntos. Nosotros aquí hemos intentado cambiar un poco el chip. Y digamos que por utilizar la aplicación y por pagar en un comercio no hace falta que hagas nada antes, pagas y si la compra cumple los criterios que el comercio ha marcado, directamente ya tienes el ingreso. Pero directamente en el momento de hacer el pago tienes ya el ingreso en tu cuenta con el beneficio. Y estamos hablando de euros. Entonces, y realmente está funcionando. Es decir, ahora mismo Vodafone Wallet está siendo usado por casi 400.000 clientes. Creo que es la aplicación de pagos NFC más utilizada en Europa. Y realmente esto es así. Es decir, puede cualquiera entrar y verlo. A ver, en nuestro caso, la fidelización es la propia tarjeta. Nosotros tenemos un programa de puntos que es el programa de puntos estrellas de la caixa donde tú puedes acumular puntos utilizando las tarjetas de la caixa. O sea, como en el fondo lo que estamos haciendo es coger el mundo físico, la tarjeta física y meterla en el móvil, el uso de esa tarjeta te sigue acumulando los puntos. Por ejemplo, si yo tengo una tarjeta Vips y me voy al restaurante Vips y quiero que me sumen los puntos ahí. En este caso no, porque no es una tarjeta financiera. Si fuera una tarjeta financiera, sí que te lo sumaría. Patricia, creo que querías decir algo. Sí, quería... Lo que ha comentado Javier, que es muy interesante también, es otra forma de hacer fidelización a través de lo que es el cashback, que efectivamente pagues y recibas un descuento, nosotros también lo tenemos para la tarjeta Visa Vodafone Smartpass, para que tengas beneficios por usarla. Si me dejas unir un poquito lo que decía Remo al hilo de esa estandarización y diferentes productos que estamos viendo que tienen las marcas, los bancos o en este caso los operadores, nosotros como proveedores de tecnología estamos en la obligación y así lo hacemos, de proveer, que ya lo tenemos en nuestro propio wallet, en el que simplemente tú das de alta tus tarjetas. Están certificados tanto con Visa como con Mastercard. Todas las tarjetas de fidelización también las puedes añadir manualmente, es igual que con cualquiera de sus aplicaciones y de sus servicios y va un poco al hilo de esa simplificación y buscar la sencillez para el usuario final, es decir, no me tengo que buscar determinadas aplicaciones ni instalarme una aplicación en concreto, sino que yo saco mi terminal de la caja, lo configuro manualmente, sino absolutamente buscar una aplicación de terceros. No estoy diciendo por ello que no sean necesarias, puesto que cada uno ofrecerá unos servicios diferentes, pero sí desde el lado de vista tecnológico nosotros ya proveemos esa tecnología al usuario final, buscando un poco esa simplificación y estandarización en el uso de aplicaciones que evidentemente vayan a simplificar al usuario final y que lo que todos queremos que al final que esta tecnología acabe despegando y sea un éxito, tanto por la sencillez como por la rapidez del pago inmediato. Sin olvidar, claro, está al lado de la seguridad. Yo siempre repito porque quizá, bueno, lo acabo un poco de escuchar, ¿no? Pero siempre hablamos de cómo te descargas una aplicación, cómo haces una foto a tus tarjetas o añades manualmente las tarjetas o sigues un proceso para añadir tus tarjetas. Quizá un poco esto va al hilo de por qué hay tantas aplicaciones, ¿no? Cada uno ha querido buscar una solución y desde luego en nuestro caso hemos intentado poner foco en la experiencia de uso y con introducir el usuario y la contraseña del banco ya aparecen todas tus tarjetas, no tienes que estar añadiendolas, ya tienes todas disponibles, pulsas una y empiezas a pagar. Es decir, es que no tienes que ir a una tienda, solicitar una SIM, pasar por una oficina bancaria, ver si eres candidato apto o no apto, aquí directamente tienes que hacer una aplicación de Google Play, pones tu usuario y contraseña y en 30 segundos ya tienes el móvil listo con todas tus tarjetas. Como es lógico, Javier, eso funciona cuando eres cliente de BBVA. Entonces, claro, cuando yo voy a agregar una tarjeta de Pepito, ya la simplificación no está. Obviamente, cada uno barra para su casa, se busca a sus clientes. Por supuesto. Pero es decir, no hagamos una magnificación cuando a terceros cuando esa simplificación no está. Sí, pero vuelvo a repetir, si tú tienes un BMW, tienes la llave de un BMW, no la de otro coche. Entonces, a mí me encantaría hacer extensible esta funcionalidad a otras tarjetas de otros bancos, pero entonces perdería un poco la gracia, ¿no? Es decir, la idea es hacer cosas ventajosas y diferenciales para que el cliente sea cliente de Uber y no de otro banco. Con todo el cariño del mundo a los clientes de otros bancos. No, pero probablemente ese sea uno de los grandes pérdidas de foco a efectos de usuario, hablo como usuario, porque hay dos hándicaps muy importantes que es el money. Un usuario, al fin y al cabo, no mira que la aplicación vaya más rápido o vaya menos rápido. Lo que mira son los 40 euros de cuota de visa actual. Sí que mide si es rápido o no. Donde realmente el usuario cuando ya empieza a cabrearse es con la cuota anual de la tarjeta o con... Vale, pues aquí un poco es si para nosotros el NFC es gratis, es decir, una tarjeta tiene sus costes, tienes que mandar un plástico a casa, tienes que mantener un montón de sistemas detrás. Al final esos sistemas ya existen y para nosotros crear una tarjeta, perdón, una aplicación nos ha costado y hemos invertido mucho. De hecho, como empresa española que somos, pues hemos invertido en innovación para crear... Bueno, es el primer wallet de Europa que paga sin nada más que descargarte una aplicación, ¿no? Entonces, al final te descargas la app y pagas y es que no necesitas nada más. Entonces, rapidez, yo creo que sí que es importante, es decir, porque cuando un cliente, sobre todo en el móvil, vos todos lo sabéis, queréis descargar una app, si la app pesa más de X megas, ya te cabreas y pones dos estrellas y dices, joder, me voy a quedar sin tarifa de datos. Entonces, tienes que buscar que la app sea rápida, que la app pese poco, que el servicio se active al instante y sobre todo cuando vayas a pagar no tengas absolutamente ningún problema. Javier, una pregunta, ¿dónde estaba el límite de pagos con BBVA Wallet? Ahora mismo es configurable por cliente, por defecto están 600 euros. ¿En 600 de pago directo? De pago directo, sí. ¿Por qué hemos elegido 600? Porque hemos mirado todos los pagos que hacen nuestros clientes y hemos visto que por defecto el valor de 600 euros encaja con prácticamente la totalidad de nuestros clientes para los pagos diarios. Si quieres pagar más, entras en la aplicación y lo cambias. En línea de lo que decía Remo, yo creo que Google Wallet y Apple Pay vienen a ser como una serie de un par de players que intentan juntar este tipo de problemas para hacer que el usuario pueda utilizar sus tarjetas independientemente de su banco de una manera fácil, o sea, proveer una especie de, por así decirlo, de estándar. Yo creo que en Estados Unidos están más atrasados que en Europa que nosotros con respecto a la tecnología a la adopción del NFC. ¿Cómo creéis que va a ser la adopción o la evolución de estos dos sistemas de pago? Apple Pay todavía no está aquí, eso hay que decirlo, no sabemos cuándo va a llegar, pero... ¿Y se puede comentar tampoco? Sí, 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 podéis comentar. No, no se puede. Yo pensaba una cosa, o sea, al final Google Wallet o Apple Pay dices que es independiente del banco, al final Apple Pay lo que te está poniendo es una aplicación en el teléfono y lo que está pagando es una tarjeta, es una tarjeta de la caixa, de BVA, del Sabadell o del Santander. Tú realmente cuando pagas estás pagando con un medio de pago, es una tarjeta financiera, entonces, que detrás haya una aplicación que se llame BVA Wallet, Casha Wallet, Google Wallet o en el caso de Apple es el Passbook, es que tiene que haber una aplicación que gestione esas tarjetas, entonces, no te puedes inventar algo que no existe. Sí, además, de hecho, no es tan independiente del banco, es decir, por ejemplo, además eso lo conocemos bien, porque BVA tiene oficinas en Estados Unidos y de hecho, hasta en un blog de Sataka aparecía el logo de BVA con una flecha diciendo, uy, ¿cuándo va a estar? Porque en la conferencia, en la presentación de Apple salía por el logo de BVA. Entonces, Apple Pay es un sistema en el que no todos los bancos están inscritos, tienes que primero firmar un acuerdo con Apple para que se posibilite ese acceso, porque de alguna manera, aunque la aplicación que vea sea Passbook, la tarjeta que hay por detrás es una tarjeta de BVA en Estados Unidos, en este caso, ¿no? Entonces, el acuerdo tiene que existir y luego, por otro lado, no es incompatible, es decir, con Apple, en este caso con Passbook, haces el pago, pero por ejemplo, BVA con Wallet complementa esa experiencia, enviándote un push cada vez que realizas una compra, pudiendo gestionar todo lo que pasa después del pago, quieres pagar esta compra en el momento, lo quieres pagar más tarde, quieres poder hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, realmente Passbook sustituye a coger una tarjeta y ponerla encima del TPV, en este caso con el móvil y el Touch ID, que no es poco, que no es poco. Google y Apple son peligrosos, son peligrosos porque, no, no, son peligrosos porque a día de hoy sí dependen de una entidad financiera. Es más, Tim Cook dijo en la presentación de Apple Pay que ellos no iban a meterse en medios de pago. Yo particularmente creo que eso en Europa va a ser bastante complicado que no se hagan entidad de medios de pago y entren en el sector financiero en serio, tanto ellos como Google. Porque lo requeriría la legislación. No, no, no es así. ¿No? No. ¿Por qué? No digo eso, que eso ya los que los conoces son únicamente Apple. Pues la legislación no requiere que Apple sea un banco para poder una licencia. Un segundo, tampoco es que necesitan una licencia. El razonamiento es el siguiente, no requiere que sea un banco a día de hoy desde punto y hora que no va a gestionar las autorizaciones y todavía no se sabe cómo va a resolver el tema del paytouch, de la autorización implícita y cómo se va a guardar el consentimiento expreso. Apple Pay no hay que meterte. Firma con la huella átrica. Sí, pero ¿cuál es el problema? El problema es Europa que Europa eso dice que no hay. La legislación europea y la directiva de medios de pago y la ley de medios de pago dice que quedas consentimiento expreso operación a operación y con PIN. No vale con la huella. No, pero eso no es así, ¿eh? Sí. O sea, es decir... Sí, sí, sí. La directiva de 2007. Vamos a ver. Hay una cosa que se llama CVM que significa Call Holder Brification Method y lo que viene a ser es cómo el dispositivo o el usuario afirma que es quien dice ser. Y tienes varios sistemas. Uno, no poner nada como en operaciones por debajo de 20 euros. Otro, poner la firma. Otro, poner el PIN y huella dactilar. Entonces, en concreto, la huella dactilar se llama Consumer Device Verification Method y significa que es el dispositivo el que verifica que el cliente está detrás de la transacción a través del sistema de Touch ID. Por eso mismo, Apple llega a acuerdo con los bancos para validar que ese sistema es igual de seguro que el PIN para que esa transacción se, digamos, entre en el mismo grupo que una transacción con PIN. ¿Cómo se va a resolver en Europa si Apple dice que la huella no sale de su sistema y la reclamación va contra la entidad financiera? En el caso de falseo. Si yo digo que esa huella no ha sido la mía, ¿cómo vas a demostrar tú si Apple no te va a dejar mi huella? O Apple se hace medio de pago o evidentemente le van a potestad al intermediario tecnológico para que actúe como verificador de medio de pago. Pero vamos a ver que esos son al final temas técnicos que se resuelven entre el banco y Apple. No, es que aquí no es el banco y Apple. Es decir, aquí la ley dice que el medio de pago tiene que conservar la autorización. Además, el PIN, el consentimiento de PIN lo controla evidentemente el TPV. Vale, ¿y cómo sabes tú que el iPhone no guarda un log que ha puesto en la huella? Yo digo lo que dice Tim Cook, que la huella no sale de... Y si dice Tim Cook eso será cierto. claro, evidentemente esa huella no sirve para verificarlo. Vamos a ver. Vamos a ver. por clarificar porque luego esto aparece en un montón de blogs en Internet y parece que la solución de Apple no es segura o que los bancos que firmen con Apple... Yo no estoy diciendo que no sea segura. Estoy diciendo que no se permite todavía con FUN. Bueno, yo te voy a decir lo que pasa. Cuando pagas con Apple no estás pagando con el pan de tu tarjeta. El pan de tu tarjeta son los 16 dígitos que todo el mundo ve ahí impresos. Paga con un token. ¿Qué es ese token? Ese token es algo temporal que se crea específicamente para eso. Ese token llega por detrás cinco claves asociadas. Cinco claves RSA diferentes que además están asociadas con el propio Touch ID y luego tienen un montón de números aleatorios. Bueno, hay un montón de cosas detrás. ¿De acuerdo? Digamos que cada pago es único y diferente del siguiente. Cada vez que tú pones la huella dentro del Touch ID tu huella está sirviendo de semilla para autenticar ese pago. Y cuando pones tu huella con tu huella actilar estás completando ese criptograma seguro que luego posteriormente verifica el banco cuando la transacción llega. Es decir, sí que sabemos que tú has introducido tu huella dentro del teléfono. Entonces, bueno, no es que no se... No hay mucho más que discutir aquí. Es decir, al final el sistema cumple la normativa de las marcas y los bancos además llegan a acuerdos con Apple para que este sistema sea posible. Y bueno, y es que ya hay si no recuerdo mal 72 horas ya había un millón de clientes de transacciones dentro de Apple Pay. Entonces, es que es así. Es que ahora mismo coges una tarjeta y un iPhone 6 vienes a España pagas en cualquier TPV y el pago funciona. Cualquier persona en Estados Unidos viene con Apple Pay a España y paga y funciona. Funciona en Reino Unido y se han dado casos también en el resto de Europa. Bueno, pero eso es porque en la red de adquirencia en Europa hay países y sobre todo hay concentradores que todavía no están adaptados pero se están adaptando y muy rápido. Vale. Quería preguntaros cómo encajan de estos dos grandes players, por así decirlo, cómo encaja su plataforma en vuestros modelos de negocio, en vuestras, especialmente en los bancos. Tengo entendido que un analista de Estados Unidos dijo que la evolución y el desarrollo de Google Wallet, Google pedía a los bancos conocer gran parte de los datos que se producían en la transacción a cambio de proporcionar el servicio mientras que Apple dice yo no quiero saber nada, solo quiero una comisión. ¿Cómo veis eso? ¿Qué punto de vista es de vuestro? Yo por alusiones y por comentar lo que hacemos en la caja digo que son todos modelos paralelos y similares. Una cosa es lo que está haciendo Apple Pay con su sistema, otra cosa es Google Wallet y lo que estamos haciendo nosotros con los operadores en este caso con Vodafone en cuanto a compartir esa información con terceros nosotros siempre hemos sido totalmente contrarios a compartir nada o sea la información de las transacciones que un cliente hace son suyas nosotros las tenemos pero ni nosotros mismos las utilizamos ya no podemos saber lo que lo sabemos porque tenemos logs como decíais pero no se puede utilizar para hacer ningún tipo de uso entonces si viene un player y lo que quiere es tener esa información pues está claro que con nosotros no tiene ningún tipo de relación no es el caso las conversaciones que hemos tenido con Apple no es el caso y lo que estamos trabajando con los operadores ni mucho menos estamos compartiendo nada de información al final es en el caso nuestro de la SIM y NFC y Vodafone lo que hacemos es que nos hemos unido para crear un medio de pago para que los clientes lo tengan fácil para pagarles desde el terminal bueno realmente es que en nuestro caso no hay más players es decir tenemos una app el uso es la descarga y paga la información que tenemos es exactamente la misma que si pagase con una tarjeta información que no compartimos con nadie y que no utilizamos para nada extraño es decir más que para la propia autorización de la propia transacción entonces utilizar otros sistemas implica lo mismo es decir un banco no voy a hablar del caso de UVA pero me extrañaría mucho que un banco cediera los datos de las transacciones de sus clientes a un tercero y menos sin el consentimiento de estos clientes yo creo y en mi opinión personal creo que la información de este tipo es una información muy privada y muy importante que hay que guardar con recelo y destruirla lo más pronto posible una vez que ya no la necesites porque ya no se vaya a hacer una reclamación por ejemplo ante ese pago entonces creo que ante eso la posición creo que es clara y la de los clientes supongo que estará alineada con esto María ¿tú qué crees? ¿crees que la privacidad importa a los usuarios finales o es algo que tenemos ahí olvidado? Importa desde luego además con todo el jaleo que hubo últimamente con todo el tema de Snowden está claro que este tipo de cosas a los usuarios les importa también he de decir que Apple llegue al pago móvil yo creo que es una buena noticia y una mala noticia una mala noticia porque es Apple que todos conocemos como es es cerrado y bueno ya sabéis y una buena noticia porque es que si alguien puede impulsar yo creo los pagos móviles es alguien como Apple que llega y llega a una Keynote y te dice oye que voy a sacar esto y además tengo a toda esta gente detrás es que ella me apoya y entonces eso yo creo que es muy positivo y hoy en día yo creo que si preguntamos a la gente de la sala poca gente habrá pagado alguna vez con un móvil con pago móvil y cuando llegue cuando llegue Apple Pay a España pues probablemente eso cambie ahora es Apple de nuevo entonces bueno seguiremos teniendo el resto de soluciones yo creo que sí pero también estoy de acuerdo con lo que decía Remo que para mí eso es negativo que haya tantas alternativas siempre es bueno que haya alternativas pero llega un momento en el que hay demasiadas el mercado está tan segmentado que realmente en mi opinión el consumidor final dice yo quiero pagar con mi móvil a mí déjame de aplicaciones yo quiero llegar a la tienda poner el móvil y si no para qué para qué quiero pagar con el móvil si no saco la tarjeta al fin y al cabo es más como sacar la tarjeta hoy en día y ese es el gran problema yo ahí estoy en desacuerdo estoy en desacuerdo en mi caso es que ya ya no llevo tarjetas así puedo evitarlo es decir si llevo mi móvil para qué necesito una tarjeta si ya tengo todas ellas en el móvil pues hacemos una pregunta de toda la gente que hay aquí en el público que levante la mano ¿quién pagó alguna vez con el teléfono móvil? bueno mira hay bastante gente 1, 2, 3, 4, 5, 6 sí, pero que 6 habría que preguntar 6 6 de 6 de un perfil y realmente y realmente estamos hablando de los premios Ataca que bueno que viene gente tecnológica tú vas por la calle sí, pero vamos a ver hay muchas apps sí, como en todo cada vez que sale algo nuevo hay un montón de apps todas las apps que no funcionen van a acabar muriendo mañana mismo si nosotros nos equivocamos y hacemos algo mal una cosa tiene el móvil y es que si lo haces mal tienes que hacerlo bien muy rápido porque si no mueres es decir la gente enseguida recibes una alerta de Google Play diciendo las desinstalaciones de tu aplicación han aumentado un 50% la última semana y todos lo sabéis todos los que habéis sido desarrolladores entonces ¿hay muchas apps? sí las apps no útiles van a morir las mejores apps o las que más le guste a los clientes pues seguirán existiendo ¿deberíamos tener una única app para los pagos? pues sencillamente creo que va en contra de la libertad de elección del consumidor es decir si a mí me gusta más una app ¿por qué voy a tener que utilizar una única app que igual no me gusta? ¿no? entonces ¿por qué no tener diferentes apps que cada uno elija la que más le guste? lo importante es que las apps funcionen que se rijan bajo un estándar que funcione en todo el mundo y que sean fácilmente entendibles y seguras yo voy a poner un ejemplo Iberia tiene app Renfe tiene app Guayner tiene app toda la aerolínea tiene su app con su tarjeta de embarque y luego me gustaría saber los usuarios de iPhone cuánto utilizan las tarjetas de embarque en la app y cuánto lo utilizan en Passbook y todos tienen app porque el paso normal de cualquier usuario de iPhone es Passbook y te digo por la experiencia previa que ya tenemos en entradas de cine Renfe vuelo todo pasa por Papo porque es mucho más rápido cómodo ahí quizás sea más el fabricante de tecnología en este caso pueda ser iPhone como podemos ser nosotros desde Microsoft el que tiene la obligación del darle al usuario la posibilidad de incorporar almacenar en una única localización una única aplicación o en este caso dentro del propio sistema operativo del terminal todas sus tarjetas ya sean de embarque de pagos de diferentes proveedores ¿para qué? para precisamente evitar el que yo como usuario tenga que descargarme si yo no soy usuario que vuelo con una determinada aerolínea continuamente y voy buscando el precio y necesito la que más se ajuste a mis medidas ir descargándome la aplicación para un vuelo que solo voy a hacer una vez a lo mejor al año de esa compañía lo que tenemos que proveer nosotros como fabricante de tecnología es ese aglutinador del poder tener todo en un repositorio en un único espacio y ahí sí que sea Passbook sea nuestra solución de Wallet o sea la que sea de un tercero es donde tenemos que velar por dar esa experiencia al usuario de que sea lo más sencillo posible y únicamente en un destino en una posición yo la verdad estoy bastante de acuerdo con esto que está comentando Javier y un poco el ánimo nuestro desde Vodafone es el mismo o sea Vodafone Wallet es un habilitador para que tú tengas en un único sitio todo todas tus tarjetas de embarque de todas las aerolíneas todas tus tarjetas de transporte para que cojas el autobús o el metro en cualquier sitio de España y todas tus tarjetas de pago de todos tus bancos y si no estás bancarizado por el motivo que sea pues visa Vodafone SmartPass es un habilitador para tratar de evitar esta segmentación que comentáis también decís bueno pues hay segmentación de operador sí pero con tres operadores cubres el 90% del mercado y la inmensa mayoría de los terminales no olvidemos que la penetración de iPhone en España pues es bastante pequeña en comparación con tenemos en contra otra cosa el caso de Apple es muy particular porque Apple controla el hardware o sea el terminal y el sistema operativo es el único caso que existe así o sea en el resto de terminales no exactamente pero en el caso de Samsung la cosa es muy diferente en nuestro caso por ejemplo la solución que tenemos con los operadores la SIM no es nuestra la SIM es de los operadores el terminal pues es del fabricante el ecosistema no es tan sencillo como en el caso de Apple ellos lo controlan todo y claro es muy fácil pues aparte ya tienen las tarjetas porque ya llevan 25 años anunciando tarjetas a raíz del iTunes pues bueno pues tienen muy fácil tienen las tarjetas y lo que han hecho únicamente es meter el chip NFC al nuevo terminal ojo eso sí que perdón un segundo ya acabo si pierdes tu iPhone has perdido todo con él y te tienes que gastar otros 700 euros para recuperarlo o sea la ventaja que tienen otras soluciones como por ejemplo la solución en SIM es que tú pierdes tu teléfono y tu SIM y nosotros te vamos a dar otra SIM y te vamos a replicar todo lo que tenías y todas tus tarjetas en la nueva SIM y tienes todo el ciclo eso lo cubre Google y lo cubre Apple también con la copia de seguridad porque tú si te abre el teléfono también te vas a comprar Sí pero te tienes que gastar 700 euros en el iPhone eso ya es un usuario eso ya es un usuario y aquí lo que os diría es estáis hablando de tener todas las tarjetas de embarque en una misma app al final quizá puedes hacer un vuelo que sea intercontinental y viajes con dos aerolíneas lo quizás sí tiene cierto sentido que para un mismo viaje tengas todo en un mismo sitio pero lo usas y ya no lo vuelves a tener es muy probable que viajes con muchísimas aerolíneas a lo largo de mucho tiempo pero yo os diría una cosa debajo de tu tarjeta de embarque no tienes un saldo disponible es decir estamos hablando de conceptos diferentes es decir debajo de una tarjeta tienes un saldo muy disponible tienes tus últimos movimientos tienes un montón de información donde has gastado tu dinero has gastado más que el mes anterior has gastado menos qué tal vas este mes y además te sorprendería saber el número de usuarios que tienen más de un banco es decir una de las cosas que ha traído la crisis ha sido una concentración muy grande sobre todo por no pagar fees a los bancos es decir por no pagar comisiones porque tal y como está el modelo bancario ahora mismo si estás fidelizado con un banco prácticamente o no pagas comisiones pero si simplemente tienes una cuenta es posible que te hagan pagar comisiones entonces el sector bancario se ha concentrado muchísimo no solo en España sino en muchos países es muy raro que los clientes tengan más de un banco y sobre todo está ese saldo debajo de esa tarjeta es decir no quieres solo seleccionar la tarjeta quieres saber mucha más información no sé en mi caso por ejemplo hay veces que miro cuánto me queda antes de pagar entonces si me voy a una app no sé yo si me gustaría mucho o no ver en esa app el saldo que tengo en mi banco porque esa app no es de mi banco y por lo tanto no sé dónde están esos datos ni dónde van a ir a parar entonces aquí quizá estoy siendo un poco el discolo de esta mesa pero creo pero creo cuidado que tenéis aplicaciones de concentración bancaria bastante interesantes si no me lo digo por eso de no ver en una app si pero la diferencia si pero esas aplicaciones bancarias o agregadores están muy bien porque tienes información pero con esas no pagas con esas no pagas si son de consulta son de consulta obviamente se paga con la tarjeta entonces perdonadme pero vamos a tener que cerrar ya os voy a pedir que muy brevemente cada uno de vosotros comentéis cómo creéis que va a evolucionar de aquí a 5 años la tecnología de pago móvil usos muy brevemente si te parece empezamos contigo Javier luego continuamos continuamos bueno en España en nivel general en España Europa en España Europa bueno pues en España creo que el número de TPV es uno de los países donde más porcentaje de TPV hay en el resto de Europa es decir igual en en grandes ciudades estamos hablando de casi un 70% de número de TPV es contarles en otros países quizás la cifra es menor pero España desde luego tiene todos los ingredientes para que el pago móvil triunfe ¿por qué? porque tiene operadores tiene bancos invirtiendo mucho en innovación tiene una planta de TPV y una red de medios de pago bastante nueva en este caso ¿no? entonces yo creo que es el caldo de cultivo ideal para que dentro de muy poquito esto se extienda Apple Pay en este caso a título personal creo que es un facilitador ¿no? es decir no hay que verlo como el enemigo que tiene toda su interfaz en una aplicación sino que creo que la posición de los bancos debe ser abierta es decir si un cliente quiere utilizar Passbook que utilice Passbook que quiere pagar con Passbook una tarjeta de UVA que lo utilice y lo mismo con BBVA Wallet al fin y al cabo para mí creo que BBVA Wallet lo lanzamos aproximadamente hace 11 meses ahora mismo tiene cerca de 400.000 clientes lo lanzamos con una solución que era una pegatina es decir situabas una pegatina justo detrás y aunque tu móvil no tuviera NFC podías pagar ahora cualquier sistema operativo Android 4.4 o superior puede hacer pagos sin necesidad de nada más la activación es instantánea y a fecha de hoy ya hemos gestionado alrededor de creo que era un millón de transacciones contables desde el móvil entonces al final en muy poquito tiempo entonces creo que esto va a incrementar y al final es que se popularice es decir seguro que Apple Pay ayuda seguro que los esfuerzos de los operadores y de otros bancos también ayuda y yo creo que de aquí a muy poquitos años esto que he dicho antes y eso lo ha levantado así la mano de cuántos han pagado con su móvil estoy convencido que dentro de no mucho la gente las tarjetas no las llevará encima como plástico sí que las llevará dentro de su móvil Patricia bueno pues un poco rápido que sé que vamos mal estoy muy de acuerdo con Javier en que España es el sitio ideal para que el pago móvil triunfe yo creo que nos está costando un poco arrancar porque aún hay mucho desconocimiento a pesar de que la tecnología no es nueva ni muchísimo menos pero hay mucho mucho equipamiento en la calle es decir muchísimos terminales compatibles muchísimas sims compatibles que además las puedes conseguir no tienes que ir a una tienda por ellas en nuestro caso las pides por internet y te las mandan gratis a casa si por lo que sea no has cambiado de sim en los últimos 12 meses y la tuya no es compatible y bueno de aquí a 5 años cómo va a evolucionar pues yo creo que todo esto que hemos comentado en la segmentación de las aplicaciones pues creo que ya no habrá tantas habrá más concentración porque los usuarios habrán decidido qué es lo que más les gusta y también creo que será mucho más que acercarte o sea que hacerte a Pumpey que pagar en el comercio pues que el pago móvil sea una experiencia completa la cual pues tú descubres en tu móvil qué descuentos tienes por comprar eso en este momento en concreto qué puntos vas a acumular y tienes una retención y una experiencia completa en el punto de venta nosotros desde el punto de vista del fabricante estoy de acuerdo con lo que estaba anticipando que España es un caldo de cultivo para que esto acabe despegando independientemente de los productos de cada uno de los players de los jugadores tanto bancos como operadores nosotros como fabricante lo que tenemos que asegurarnos como industria es ofrecer al consumidor las posibilidades y la tecnología es decir que luego sean sean ellos mismos que al final es lo que hacemos siempre escuchar al consumidor y es el propio consumidor el que decide al final qué tecnología funciona qué producto funciona y cuál no independientemente de que luego el elemento seguro vaya en la SIM y sea más ligado al operador sea HCI vaya más ligado al dispositivo como se puede utilizar en algunos dispositivos en banca lo que sí está claro es que a lo que vamos es una concentración en ese caldo de cultivo de España tenemos una penetración de smartphone altísima la más alta de toda Europa con lo cual nadie sale hoy día de su casa sin el smartphone se nos puede olvidar la cartera se nos puede olvidar las llaves pero si toda esa información como comentaba Javier las tarjetas toda esa información la tenemos en el dispositivo y sobre todo le damos la manera más sencilla independientemente que sea introduciendo un pin una huella dactilar un reconocimiento facial cualquier otro reconocimiento biométrico tenemos que estar seguros de dar esa tecnología para que sea una experiencia de uso totalmente satisfactoria sencilla rápida y segura yo bueno por complementar un poco lo que se ha dicho hasta ahora que estoy totalmente de acuerdo y nosotros como entidad financiera creo que tenemos un papel muy importante en todo esto entonces al final lo que tenemos que hacer es yo creo que no es un hecho de sustituir lo que es el plástico porque no estoy de acuerdo en que la gente pues vaya a olvidarse el plástico y utilizar el móvil yo creo que son medios complementarios igual que que utilizar el canal móvil no está canalizando ni los cajeros ni internet sino que al final la gente lo que quiere es cuantas más posibilidades tenga pues mejor existirán plásticos la gente se irá pagando con cash pagarán con el móvil y en cuanto a en cuanto a si es HCE si y tal estoy de acuerdo con ellos que al final se va a estandarizar será fácil será una aplicación nosotros ya en su en su como comentaba al principio pues hace cuatro años hicimos una prueba vimos que era un éxito total hemos apostado por el por el caso de la de la Simbase estamos trabajando HCE lanzamos también nuestro propio cash wallet tenemos más de 700.000 usuarios que utilizan quiero decir al final lo que hay que hacer es ofrecer muchas posibilidades a los clientes y que al final sean ellos los que decidan con qué quieren pagar yo creo que como entidad financiera no puedes obligar si es una cosa u otra sino que cuantas más posibilidades les des pues mejor para ellos es obvio que España es muy buen país para que esto prospere pero creo que nos hemos dejado una de las patas más importantes de todo esto que es al comercio los grandes comercios si tienen una implantación plena de medio de pago y te aceptan tarjetas sin ningún problema pero el pequeño y el mediano comercio y determinados sectores son todavía muy reacios a micropagos pagos con tarjetas por ejemplo hoy en día pagar un café 1,40 1,50 2 euros 3 euros con tarjeta pues si se lo sacas de la cafetería probablemente te pegue es lo más probable que te pueda pasar entonces creo que es una pequeña barrera que sea importante limar ¿cómo? no lo sé probablemente los costes de transacción tengan bastante que ver venderle mejor a los comercios la simplificación de tiempo el quitarle el problema de quebranto de monedas para que ellos mismos impulsen también el uso ya ya no a lo de pago móvil simplemente la bancarización y la eliminación del efectivo creo que esa puede ser otra de las tónicas fundamentales pues realmente nos vamos a olvidar del efectivo en el momento que nuestra necesidad de llevar efectivo encima sea residual totalmente si nos vamos a tener que seguir compartiendo y es una barrera importante y es un colectivo de comercio bastante amplio que a día de hoy te limitan pago por tarjeta a partir de 50 20 o no acepto tarjeta o creo que es una de las patas que nos hemos dejado el resto por supuesto tanto a nivel tecnológico como de usuario volumen de smartphone y demás creo que funcionará siempre y cuando pulamos esa pata María bueno pues yo estoy de acuerdo con ellos que con sé en que de aquí a 5 años yo creo que sí podemos ver un avance significativo en el tema de pagos móviles además decíais que España es el país indicado y es verdad porque es uno de los países en los que más penetración de smartphones hay eso es un hecho pero también hay que tener en cuenta Apple Pay que yo como decía antes sí que va a ser positivo creo que va a ser positivo a la hora de popularizar el sistema pero bueno también tuvimos a Google Wallet que también en su día nos dio esperanzas y al final tampoco yo solo quería decir una frase una frase una frase y es se ha hablado mucho de Estados Unidos y de España en España tenemos con las dimensiones pensad geográficamente en España tenemos más TPVs con talés que en todo el territorio de Estados Unidos y creo que es un dato para pensar pero luego bajas a comprar el pan y en el comercio de la calle la realidad es que no está y hasta que no superemos eso vamos a tener que cortar el debate ya aquí muchísimas gracias a todos gracias a la audiencia que nos está viendo aquí tanto online como presencial y un placer haberos tenido aquí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos